Futuro, estoy muy ocupada y tengo muchas cosas que hacer. Eso para el cerebro es como, estoy muy ocupada, tengo muchas cosas que hacer. Entonces ese cerebro se estresa, te ofuscas, te da como una rabiecita y pues tengo muchas cosas que hacer, estoy muy ocupada. Entonces tu cerebro está en alto grado de estrés y en este momento se me ocurre una imagen en donde hay unas ruedas, hay una rueda y sin embargo hay otros dos cargando en un tarro, cargando las cosas. Entonces a veces cargamos con muchas tareas que no nos corresponden porque pues no sabemos organizar el horario, no sabemos organizar la agenda, no sabemos organizarnos y entonces se pierde la prioridad de las cosas. Entonces es importante cuando nosotros tenemos que organizarnos. Estoy muy ocupado y tengo muchas cosas que hacer. ¿Cómo, María Inmilda, entonces yo me puedo organizar? ¿Qué puedo hacer para solucionar esto? Bueno, aquí en la Escuela Cuántica Mía yo siempre les hablo de la rutina diaria. Hola, José, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. La rutina diaria es muy importante. Les voy a mostrar lo que es la rutina diaria y es muy importante que nosotros aprendamos a manejar una agenda y establezcamos entonces cuáles son nuestras, digamos, bloques de tiempo. Yo no sé si en este momento no volviste a hacer la agenda, dónde está el horario, dónde está esa mujer que tenía organizado los bloques de tiempo, pero hoy quiero volverte a hablar un poquito de lo que es esta rutina diaria. Entonces, te voy a dar cinco claves para dejar de estar muy ocupada. ¿Cuáles son esas cinco claves, María Inmilda? La primera es la rutina diaria. La segunda es organizar por bloques de tiempo. La tercera es priorizar. La cuarta es enfocarte. Y la quinta, duerme y descansa. Esas son las cinco claves y ya terminé este video. Hasta luego, que estén bien. Eso era todo por hoy. Ah, pero llegó Dirlay. Entonces ya me quedo con Dirlay porque ya llegó Dirlay. Y Dirlay quiere saber el detalle de estas cinco claves. María Inmilda, ¿cuáles son esas cinco claves para escribirlas? Si me las puedes, si me las puedes dar. Sí, mira, aquí están estas cinco claves. Son las siguientes. Ahí está. Cinco claves para dejar de estar muy ocupada. Esas cinco claves para dejar de estar muy ocupada son rutina diaria, bloques de tiempo, priorizar, enfocarte, duerme y descansa. Y como así, María Inmilda, es que yo no tengo tiempo ni de dormir. Tranquila, no se preocupe. Vamos a trabajar estas cinco claves en este momento. ¿La solución cuál es? Rutina diaria, mujeres. La rutina diaria es muy importante. Organizar tu rutina diaria. Y esta rutina debe de ir de acuerdo a tus objetivos. Sí. A ver, vamos a poner un ejemplo. Rutina diaria. Mire pues, escriba. Rutina diaria. De acuerdo. ¿Qué es lo primero que tu mente necesita? Lo primero que tu mente necesita es, entonces, lo primero que la mente necesita es, clarita, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué quieres? Porque a partir de ahí, es que estoy muy ocupada, claro, es que en la mente el cerebro es una ley, que el cerebro necesita claridad. Es una ley. Vamos a escribir eso, ¿sí? Yo voy a ir escribiendo también, muchachas, porque es importante tener este resumen. Es una ley. De... El cerebro necesita, necesita claridad. ¿Cuál es? ¿Qué puedo hacer? Perfecto. Listo. Es una ley. El cerebro necesita claridad. Es que estoy escribiendo esa parte. Listo. Entonces, es una ley, el cerebro necesita claridad. ¿Qué necesito hacer, María Inelda? ¿Qué puedo hacer? Entonces, lo primero es establecer qué es lo que yo quiero lograr. ¿Sí? Entonces, digamos, yo quiero lograr, aquí en la escuela cuántica mía, qué quiero lograr, qué quieres, qué quieres hacer. Eso es lo primero que necesitas. Es como decirte, de acá de esta paleta de colores, qué quieres lograr. Entonces, yo digo, quiero lograr leer una página diaria de un libro. Quiero caminar una hora diario. Quiero pagar mis facturas. Quiero llamar a mi mamá. Quiero salir con mis amigos. ¿Qué quieres hacer? Mira, es muy importante darle claridad al cerebro. Entonces, cuando yo tengo la claridad de qué es lo que quiero hacer. Por ejemplo, a las 11.11, yo ya le di claridad a mi cerebro de que a las 11.11 estoy con la mujer del futuro. En este momento, tú estás aquí conmigo y tú estás aquí conmigo, pero cada una está con su mujer del futuro. Hoy, a las 11.11, me estoy encontrando conmigo misma. Y yo no puedo estar muy ocupada porque yo necesito encontrarme conmigo misma. Ese es un objetivo claro y definido. Hoy y todos los días a las 11.11, me encuentro con la mujer del futuro. En este momento, yo estoy representando la mujer del futuro. Esa es una cita con la mujer que amo. Pero entonces, ya tú te estás saliendo de tu vida porque primero tengo que empezarme a amar para que por ley de atracción yo pueda atraer a la mujer que amo. Porque si yo me amo, entonces, por atracción, por ley del amor, por ley del magnetismo, yo atraigo a esa persona. Entonces, Gerardo, lo primero es tener una cita contigo. Yo todos los días me voy a encontrar conmigo. ¿Cuánto tiempo? Una hora. A la mente hay que decirle tiempo. ¿A qué horas? A las 11.11. ¿Cuánto tiempo? Una hora para establecer qué es lo que quiero. ¿Qué es lo que quiero? Bueno, yo me quiero educar. Bueno, yo quiero aprender a manejar mi agenda. Entonces, hoy vamos a establecer una agenda. Y vamos a establecer un código de colores para esa agenda. Entonces, yo quiero tener una claridad en el área espiritual. Yo quiero tener una relación con Dios personal y contar una historia con Dios personal. Eso lo quiero yo. Yo te estoy dando la rutina diaria mía. Quiero tener una hora diaria para trabajar mis talentos, para desarrollar, digamos, estos libros y para escribir todos los días porque yo amo escribir. Pregunto, Gerardo, ¿qué amas hacer? Yo, esa palabra no la he dicho, esa está en tu boca, no la he dicho. Entonces, si te gustaría, Gerardo, por ejemplo, ¿qué quieres hacer? Escribir un libro, escribir una canción, realizar un trabajo manual, poner una puerta, en fin. ¿Para qué sirve tener la agenda? La agenda sirve para darle claridad a tu cerebro. Para eso sirve la agenda. Porque cuando yo tengo la agenda, entonces yo miro y digo, bueno, tengo 24 horas. Duermo 8, me quedan 16 horas. ¿Qué voy a hacer en estas 16 horas? Porque el cerebro dice que estoy muy ocupado. ¿Para qué sirve utilizar el código de colores? El código de colores sirve para que tú tengas en bloques de tiempo, entonces aquí, por ejemplo, en este bloque voy a tener una relación personal con Dios. Y voy a dedicar un espacio de mi día, de mi tiempo, a leer la palabra de Dios, a leer un libro que sea para mí espiritual, aplicar una frase, a tener esa relación. Entonces, eso está muy bien. Yo respeto tu percepción y si te quieres drogar, entonces también te puedes drogar. Eso es, está bien. Voy a enfocarme en lo que me están preguntando acá. Entonces, ¿para qué sirve tener una agenda para darte claridad? ¿Para qué sirve el código de colores? Para poderte enfocar por bloques de tiempo. Entonces, si yo en una hora me voy a dedicar a la parte espiritual, en otra hora o en 10 minutos o 20 minutos, no necesariamente tienen que ser bloques de dos horas. Puede ser bloques de 20 minutos, pueden ser bloques de 10 minutos. Diario, por ejemplo, quieres hacer un dibujo, pintar, porque te gusta pintar, escribir un libro, pero diario puedes dedicarle media hora a escribir 300 palabras. Entonces, tú estableces que ese es tu talento. Por ejemplo, por ejemplo, también es importante dedicar tiempo a salir con los amigos, a tener un momento donde yo llamo a alguien. Tiempo para descansar. Es muy importante, mujeres, descansar. Porque si tú no descansas, tu cuerpo es tu herramienta, tu cuerpo es ese vehículo que te va a llevar a hacer muchas tareas. Entonces, mínimo unos 20 minutos durante el día, después de almuerzo, y me dices, no, es que estoy muy ocupado. Pues va a ser una prioridad descansar. Porque si tu cuerpo no descansa, el cerebro vuelve y juega, se siente estresado, y se bloquea, y cuando hay estrés, el estrés te libera altos niveles de dopamina, altos niveles de cortisol, te tapa el área cognitiva, y no te deja pensar. Un cerebro estresado no te deja pensar. Es como cuando tú te drogas. Cuando tú te drogas, te libera una hormona que te da, digamos, hay unas altas frecuencias de dopamina y te tapa el área cognitiva. Las personas que se drogan, se les tapa el área cognitiva, y entonces no pueden tener tiempo de pensar lógica y congruentemente, sino que es como cuando uno está drogado, que está borracho. ¿El borracho qué? Un borracho habla cosas, no sabe lo que dice, tiene irresponsabilidad. O sea, ese es, digamos, el efecto de la droga, el efecto de esos altos grados de dopamina. Entonces, cuando el cerebro está estresado, no piensa, no te presta neuronas, y está en un estado de, eh, está en un estado de, eh, no, eh, atención. Esa es la, esa es la cosa. Entonces, dedica un bloque a descansar mínimo 10, 20 minutos. Yo recomiendo 20 minutos para que tu cerebro descanse. Tienes que tener tiempo también para trabajar. No todo puede ser trabajo, ni todo puede ser descanso, ni todo puede ser diversión, ni todo puede ser amigos, porque también hay que pagar la renta, hay que pagar la luz, hay que pagar el agua. Hay que pagar el internet, y en esta tierra necesitamos generar ingresos. ¿Y cómo generamos ingresos? Trabajando. Entonces, ahí tenemos que priorizar. Ah, pero es que yo no tengo tiempo, Marimelda, de hacer ejercicio. Estoy muy ocupada. Pues, levántese una hora más temprano, levántese a las 5 de la mañana. No, pero es que me acuesto a la 1 de la tarde, a la 1 de la mañana. Entonces, pregunto, ¿qué hace usted por la noche? Que se acuesta tan tarde. Revise su agenda. Dele prioridad a su agenda. Mujeres, vea, lo más valioso que el ser humano tiene es el tiempo. El tiempo en esta tierra es limitado. Y lo único que tengo en este momento que es mío, es mi tiempo. Tengo que aprender a priorizar. Entonces, vamos a enfocarnos. También tengo familia. Es bonito dedicarle un fin de semana a tu familia. El sábado puede ser para tu familia. El domingo puede ser para tu familia. Y compromisos. Hay que pagar la luz. Hay que ir al médico. Hay que llevar el perrito a bañarlo. A ponerle las vacunas. Hay que, tenemos que arreglar el carro. Echarle aceite, gasolina. Los frenos, las llantas. Todo eso son prioridades. Porque si no le echas gasolina al carro, ¿qué pasa? El carro te deja tirado en mitad de carretera. Y te sale más caro y peor. Porque estás muy ocupado y no tienes tiempo de planear. Recuerda la técnica PAM. ¿Cuál es la técnica PAM? ¿Cuál fue? Acuérdese. PAM. La técnica PAM es esta. Vamos a ver. La técnica PAM es planeo, actúo y mido. Planeo, actúo y mido. Entonces, este es el orden de la rutina diaria. Utilizar la regla 60 por 10 también es buena. También es buena, Isadora. Ahora, porque si estás 60 minutos enfocado en una sola cosa, tu cerebro también se cansa. Entonces, tú te paras, digamos de acá de la silla, vas, tomas agua, das una caminadita, puedes caminar 10 minutos con tu mascota y regresas y sigues trabajando y el cerebro ya se desestresa. Lo enfocas en otra cosa, escuchas música, haces una actividad diferente y regresas a hacer tu trabajo. Entonces, ¿cuáles son esas trabajar 60 minutos y descansar 10? Quiero leer el libro por lo menos, quiero leer por lo menos una vez al mes. Claro, entonces vos vas, vos vas priorizando. ¿Para qué entonces es este código de colores? El código de colores es para mirar las prioridades y para podernos enfocar. Entonces, vamos a hacer un ejercicio pequeño para que nosotros podamos mirar. Por ejemplo, ¿qué código, perdón, qué color vas a escoger en este momento, mujer? Ay, Dios mío, a ver, escríbeme, escríbeme, escríbeme acá, ¿qué color quieres para que hagamos el ejercicio? El rojo, perfecto. Entonces, el rojo son los compromisos. Por ejemplo, ¿qué compromisos tengo que hacer y yo los voy a agendar? Por decir, hoy a las 8 y 30 de la mañana yo tenía que llevar a Mía a hacerse las uñas, porque había que cortarle las uñas, hay que lavarle los oídos, hay que lavarle los dientes y hay que hacerle un baño profundo y esa era una cita a las 8 y media. Pero tenía que esperarla, sí, pero yo tengo también otro compromiso que es, este es generar ingresos, porque este es mi trabajo, hacer 11-11 con la mujer del futuro y yo genero ingresos con estos talleres. Entonces, dije, ok, yo la dejo, fui, la llevé, la dejé y organicé de tal manera que a las 11-11 con la mujer del futuro tengo un encuentro y estoy acá. Este taller demora 25 minutos, por lo tanto, no me puedo quedar haciendo el taller una hora. ¿Por qué? Porque tengo que cambiar el enfoque. ¿Para qué me sirven estos colores? Para darle prioridad a esta tarea, pero recuerda que no te puedes quedar 3 horas sentada esperando que bañen un perro. No te puedes quedar 3 horas esperando a que le cambien el aceite al carro. No, tú es, tú llevas el carro, tú llevas el perro, tú dices y yo tengo que ir a generar ingresos y entonces repartes los horarios. El código de colores funciona para encontrar un equilibrio en nuestro día. Otra vez, el código de colores funciona para generar un equilibrio en nuestro día. Por lo tanto, yo estoy en este momento generando ingresos, pero también tengo la responsabilidad de que no me puedo quedar todo el día acá haciendo el taller o haciendo un coaching o recibiendo una llamada o ayudando a alguien porque mi tiempo también es limitado como el tuyo y yo tengo que agendar y priorizar. Entonces, ¿qué fueron las 5 claves para dejar de estar ocupada? Utilizar la rutina diaria. Que nos sirve para organizar nuestras prioridades. Nos sirve para enfocarnos. Si en este momento estoy con este taller, yo no puedo estar leyendo cosas que no tienen que ver con el tema. Así me las pongan aquí de frente y que me digan cosas que no me puedo desenfocar. Eso se llama no controlar mi mente. Yo no puedo dejarme influenciar por comentarios que no tengan nada que ver con el tema que estamos trabajando. Porque la cuarta clave para nosotros dejar de estar ocupados es priorizar y enfocarnos en lo que verdaderamente importa. Y en este momento te estoy enseñando a que tienes que enfocarte. Por lo tanto, si hay distracciones y hay cosas que te escriben, que te dicen que no tienen nada que ver con el tema, tú aprendes a estar enfocado. Eso se llama tener control mental. Eso se llama controlar la mente. Y la mente la controlo yo. Porque Dios me dio un espíritu de fortaleza, un espíritu de poder para que yo pueda dominar mi mente. Y no dejarme dominar por comentarios que no tienen nada que ver con lo que estamos trabajando en este momento. Y eso se llama cuarta clave, enfocarte. Pero para eso tengo que tener dominio propio, que es lo que yo tengo y que es un espíritu que me ha dotado Dios para que yo pueda realizar esta tarea. Entonces, me complementan las tres, las cinco claves. Primera clave, utilizar la rutina diaria, aquí y ahora. Rutina diaria, aquí y ahora. Si quieres que te pase este PDF o este video, házmelo saber por comentarios, que con mucho gusto mi equipo de trabajo te pasa la rutina diaria si no la tienes. Ok, segundo, bloques de tiempo tienes que priorizar. Tú eres una persona espiritual, tú eres una persona que tiene talentos, que tiene amigos, que descansa, que genera ingresos, que hace ejercicios, que tiene familia y que tiene compromisos y obligaciones. Entonces, tercero, priorizar, tú tienes que priorizar. ¿Qué es primero? Pero, todo depende de tus necesidades. Para mí, lo primero es tener una relación personal con Dios, porque Él es el dador de vida. Pero para otra persona puede ser ir a hacer ejercicio, cada uno prioriza. Pero tienes que priorizar, ese es el tercero. Cuarto, tienes que enfocarte, no puedes dejarte desenfocar por personas que hacen comentarios que no tienen nada que ver con lo que estás trabajando, por una llamada. No, tú pones límites y este calendario, esta rutina te sirve para poner límites y para enfocarte y no caer en distracciones de cosas que no tienes nada que hacer. Y quinto, duerme y descansa. Esas son, no sé si las copiaste Isadora, rutina diaria, bloques de tiempo, priorizar. Y entonces, diríamos, Marimelda, ya pasaron 25 minutos, ¿qué tengo que hacer? Dar por terminado, esto porque mi bloque de tiempo se acabó y tengo que tener el dominio propio y la fortaleza y la fuerza de cortar y de decir, ya no voy a hacer más este tiempo de este video, se acabó, se corta porque me tengo que ir por mía que está haciéndose las uñas y un baño especial en dientes y oídos. Por lo tanto, ya en este momento acabo de utilizar el código de colores, acabo de priorizar. ¿Qué estoy priorizando? Ya terminé este evento, ahora tengo otra prioridad y es mía. Si me entiendes cómo funciona la prioridad, era importante hacer este evento, pero también tengo que tomar ese discernimiento para discernir en qué es prioridad y qué no. No me puedo quedar todo el día acá porque tengo que tener el poder de discernir entre continuar acá y olvidarme de mis responsabilidades y no puedo hacerlo. Eso se llama tener dominio propio y eso se llama tener templanza. Así que una mujer que sea una mujer del futuro y que esté en la escuela cuántica mía, no puede decir que estoy muy ocupada y que tengo muchas cosas que hacer porque es una mujer organizada, que sabe lo que quiere y que sabe para dónde va y que no se deja desenfocar fácilmente. Lo que he dicho, caso cerrado. Hasta luego, que estén muy bien. Mañana nos vemos. ¡Chao! Gracias, Isadora, tan linda. Exactamente, utilizar la rutina diaria, identificar los bloques de tiempo, priorizar, enfocarte y descansar. Choquen esos cinco. I love you. Muchas gracias. ¡Chao! Que estés muy bien. ¡Chao, chao, chao! Muy bien. Muy bien. haben. ¡ чистa, chao! T整ahamos. T pessie. Gracias. 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 Gracias.